amigas y amigos muy buenas tardes nos encontramos en la entrevista número 11 del programa del programa que vale las entrevistas que valen y nos encontramos con alguien que dice ser el cardo infinito del hombre que no se cansa nunca el único sí con ustedes mister qué historia sí muchas gracias por la entrevista y un honor para usted tenerme con ustedes si nosotros también te agradecemos por venir acá y primero saber cómo estás cómo es tu actualidad en este momento si bien el día domingo tuve la primera lucha del año de la temporada 2019 en explosión cuando están contando con mi servicio y pucha cine nuevamente me quitó la victoria que tenía asegurada así que no partió como quería que partiera pero ya se vendrá otra oportunidad ya vendrá la oportunidad ya entrando a tierra derecha primero la pregunta cliché que todo en todo medio se hace cómo se dio la entrada se lele pero yo quiero ahondar en un punto en específico primero cómo se dio la entrada se lele y después pero en especial cuál fue la motivación que produjo en ti la práctica de este deporte para ya entrar a practicar ya bueno todo viene por un tema familiar hablando un poco del tema personal mi familia de circense es decir que entonces el tema del espectáculo siempre ha estado presente en mi familia sobre todo por parte de mi papá entonces ese tema siempre a mí me llamó mucho la atención y un tiempo también en que practicar artes marciales estuve practicando taekwondo estuve practicando boxeo también pero no había ningún deporte que mezclara tanto el espectáculo como con el tema del deporte de contacto y ahí fue cuando cuando conocí el tema de que no se puede saludar que hay los fanáticos de acá siempre funes como está ahí ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Se dice el cacho del crack Ya, ya, maravilloso entonces Felipe es un crack, un gran amigo Sí, eso, un hombre ya conocido Saluda a Suplex, saluda a los amigos de Sí, un saludo para... Saluda a los amigos de Suplex No, no, está en vivo esto Saluda a los amigos de Suplex, siempre ¿Cómo estás? ¿Te lo pones el libro? ¿Se caché? No, se viene con todo eso Se viene con todo Pero Jerrico ya... No, con eso ya... Lo hicieron todo Aquí ni lo van a esperar a mayo Cuídese Felipe, estamos hablando Después de esta interrupción inesperada Keito es muy famoso Un hombre Sí, del medio encima No, Suplex siempre también Estábamos en que a tu familia le gusta el circo O sea, no es que le guste el circo Sino que somos parte del circo Parte de la familia, gran familia circense de acá De Chile Y el deporte que mezcla tanto el espectáculo Como el deporte de contacto y la lucha libre Ahí fue cuando me interesé Y entré a CLL Antigua CLL que había en ese tiempo En San Pablo con Mapucho Cerro Navia A entrenar en Cerro Navia, claro Ah, ya, perfecto Allá empecé el año 2009 ¿2009? El año 2009 entrenando ahí Y luego en cambio ahí ya fue cuando nos fuimos a... A Estados Unidos Como la actual CLL 2.0 Que en un tiempo se... Se llama Hace unos momentos dijiste que tu carrera empezó cerca del año 2009 Sí Han pasado cerca de 11 años ya estando en CLL Tú nos puedes resumir a grandes rasgos tus mayores feudos Enfrentamientos con gente que ha pasado y ha estado en Chile de lucha libre Sí, mira, primero decir que CLL siempre va a ser mi casa Le tengo un cariño muy especial a esa agrupación Porque fue la agrupación que me ayudó a nacer Y la agrupación en la cual estuve por mucho tiempo Enfocado solamente en CLL Ahí he tenido grandes rivales Uno de ellos, Diego Martínez La temporada más valiosa que recuerdo de CLL es la temporada del 2014 Entre el 2014 y el 2015 Ahí fue cuando tuve el campeonato absoluto Y pude defenderlo contra Diego Martínez Contra Cóndor Contra Cito, Sátiro Y de verdad que fueron grandes luchas Y ahí yo creo que en ese tiempo CLL estaba en los altos acá de la lucha libre chilena También ahí fue cuando tuvimos la visita en el 2015 De Super Crazy Donde pude enfrentarlo también Entonces eso es lo que valoro mucho de CLL En ese tiempo De esos años Y esos son los rivales que me marcaron en ese tiempo Cóndor y Diego Martínez Cóndor y Diego Martínez Unos clásicos que vimos ahí Sí, los old school de CLL Sí, sí Bueno, dentro de la cantidad grande de luchadores que han pasado por CLL Nos queremos detener en uno Tú fuiste el mentor, tú fuiste el maestro de Pedro Pablo Pedro Pablo ¿Qué nos podrías contar acerca del vivo de las comas? Sí, a Pedro Pablo le tengo un cariño muy especial Claro, el partido en CLL Claro, el partido en CLL fue por el 2011 En el 2011 Donde él comenzó No sé si llamarme el mentor del Sino que Quizá un ayudante Una especie de En fin Como un ¿Catalizador? Que empujó su Su carrera Ya que Yo veía que estaba igual un poco Perdido en CLL Ahí fue cuando formamos el El tag El tag de Pedro Pablo con Con Mr. Keito Y llegamos lejos Llegamos súper lejos Fuimos a enfrentar a grandes parejas Enfrentamos a Loanar como jóvenes Nos enfrentamos en ese tiempo a Nemesis Y se dieron varias luchas Y nos enfrentamos también O sea, llegamos a la final del torneo de pareja El año 2011 Donde ahí perdimos con Bajo Cero y Chonen Jam Pero Fue bueno Fue un buen tiempo con Pedro Pablo Y lo curioso Nunca habíamos estado en una single Y esa single se dio el año pasado en Clantina Y fue bien interesante Fue como un recuerdo nuevamente Claro Tener esa single tan Añorada Que sí se puede decir Que la esperaba tanto como él Como yo también la esperaba Bueno, vamos a pegarnos un salto Desde el 2011 Ahora ya la actualidad Usted se hace llamar El hombre del cardio infinito Sí Pregunta ¿Por qué es? ¿A qué viene el hombre del cardio infinito? Mira, todo nació Esto nació hace tiempo El año Mira, yo antes de entrar a A la lucha libre como luchador Participaba de una página Así como ustedes Del programa que vale Se llamaba Holy Shit Holy Shit Sí, muy Muy antiguo El año 2006, 2007 más o menos No tenía una participación muy activa Pero sí Iba a los shows No, no reporteaba No tomaba fotos Sino que participaba Nomás Porque me gustaba la lucha libre En ese tiempo Y ahí todavía no sabía que había escuelas de lucha Y ahí un día jugamos a la pelota Fue Holy Shit Contra CLL La CLL antigua Y ahí un luchador Me dijo Oye, tú tienes cardio infinito ¿Por qué no te cansaste nunca? Yo jugando a la pelota Y eso me quedó dando vueltas Me quedó dando vueltas Y... Bueno, después de... Mucho tiempo El año antepasado ya El 2016 Empecé a ocupar ese... Seudónimo Ese... No... Seudónimo O algo que me identifica Yo creo que cada luchador tiene que tener algo que lo identifique Y... Para mí cardio infinito identifica totalmente a... A Keito Yo no voy a asegurar la victoria Pero sí voy a asegurar que... No me voy a cansar Y voy a estar de pie hasta el último en... En cada lucha Y por eso creo que... Eh... Cardio infinito me queda... Le queda muy bien a... A Keito Sí, es interesante saberlo Porque... Uno no se explica por qué Sí, sí A veces yo veo que el rival que me ganó... Eh... Queda más cansado que yo A veces los camarines yo... Sí... A veces me... Me derrotan... Voy con frustración Pero llego al camarín... Súper bien Y veo a mi rival que me... Que me ganó... Y lo veo tirado en el suelo... Tirándole a... Entonces digo... Pucha... Si me ganaste por último... ¿Dónde está tu cardio? ¿Dónde está tu... Un poco de laburo? ¿Dónde está tu... Tu dignidad como luchador? En vez de llegar y tirar tu al suelo... Mejor... No sé... Respirar algo... Bueno... Pasando a otro tema... ¿Qué opinas de la escena nacional luchística? ¿Hablando de qué? ¿De luchadores o de...? O de empresas... Empresas, luchadores... Campo libre para... Campo libre... Sí... Bueno... Yo creo que todos comparten... Lo que voy a decir... Que... El año pasado... 2018... Fue... Un año de mucho crecimiento... De mucho crecimiento... En cuanto a la lucha libre... Eh... Nacional... Si yo no hubiese querido... Que CLL creciera un poco más... Porque es mi... Mi agrupación... No... No fue así... Pero... Sí... Creo... Y veo que vieron dos empresas que... Agrupaciones... Promociones que... Eh... Crecieron bastante... Y que... Eh... Son fundamentales ahora en el medio... Que son... Eh... CNL... Y... Y clandestinos... Creo que... Esas dos promociones le han dado... Eh... Dignidad a la lucha libre... Eh... Le han dado profesionalismo... Han dado buenos espectáculos... Algo más de calidad... Donde ya... No se ve que... Que la lucha es un... Un... Un deporte... O una pichanga fin de semana... Que antes era así... Uno ya se juntaba con los amigos... Ya luchemos listos ya... Que vengan la familia... Que vengan los amigos... No... Ahora ya... Uno ya está ganando... Eh... Plata por luchar... Uno ya se tiene que preparar... Para una lucha... Eh... Desde el... El año 2017... Prácticamente estoy luchando... Casi todos los fines de semana... Eh... Son poquitos los fines de semana... En que estoy libre... Entonces... Eh... Ya se ve un movimiento... Más... Más fuerte... Y no solamente aquí en Santiago... Sino que también en... En regiones... No he tenido la oportunidad... De ir a regiones todavía... Así que no puedo opinar mucho de ellas... Solamente en la quinta región... Que... Pude participar en FAIC... En Viña del Mar... Y también en... En NAC... Que he podido participar en... En Viña Alemana... Y en Phoenix... Y también se ve como... La gente de... De regiones... Le está tomando el gusto... A la lucha libre... Y en relación a... Luchadores... Eh... Decir que se ve un cambio... Yo me alegro mucho... De que de a poco hayan... Más luchadores... Que parece el luchador... ¿Cachai? Más luchadores que están... Sin polera... Que están... Eh... Ya más definidos... Porque claro... Yo también partí así... Tuve muchos años luchando... Eh... Con polera... Porque no me tomaba... Eh... De otros lados... Yo creo que desde que empecé... Y esto es verdad... Desde que empecé a luchar sin polera... Eh... Me empezaron ya... A mirar de... De otra forma... Eso marca la diferencia... Marca mucho la... La diferencia... Como producto... Como espectáculo... Claro... Así la... La gente ya ve... A hoy el luchador... Se nota en el físico... A alguien que pelea con jeans... Con polera... Con zapatillas... Como... Alguien del público puede decir... Oye... Yo también me puedo subir y... Y luchar... Enfrentarme a ti... Entonces... Esa no es la idea... La idea siempre es marcar... Eh... La diferencia con el público... Decir... Oye... Yo soy luchador... Soy diferente a ti... Eh... Te estoy demostrando que tú no... Puedes subir al ring... Por mi físico... Por la forma en que peleo... Por la forma en que... Me desenvuelvo en el... Ese es mi... Mi pensamiento... Bueno... Y... Hablando de... De este pensamiento actual... También quiero... No sé si se puede dar... Sobre tu casa... Sobre CLL... Sí... Mira... Eh... A mí me gustaría que CLL... Pudiese crecer más... Y para que crezca más... Necesitamos mejorar... El nivel... El nivel de lucha... ¿Por qué? Porque... Eh... No sé si han ido... Aquí los chiquillos han ido... Sí, sí han ido... A los shows de CLL... Tú ves y... Uno ve y mira a los luchadores del roster... Y ve... Pucha... ¿Cuál de esto de verdad parece luchador? ¿Cuál de esto de verdad da una lucha que... Eh... Me llame la atención... Que me den ganas de volver... Tú decías... Eh... Mejorar el nivel... ¿En qué aspectos dirías que hay que mejorar el nivel? Apecto luchístico... Apecto luchístico... Eso me... Se refiere a... A la forma en que luchas ahí... La forma en que te preparas para luchar... No vale la pena entrenar una vez a la semana... Para enfrentarte... A alguien... Eh... Para mí no es válido que... Más del 80% del roster de CLL... Todavía siga luchando con polera... Entonces... Eh... Eso es lo que a mí... Eso no me... No me está gustando de CLL... Si va a ser mi casa... Si yo voy a estar ahí... Voy a estar... Eh... Pendiente para que crezca... Eh... Pero yo creo que ese es el problema... La gente ya está mirando otras agrupaciones... Y... Nos está viendo a CLL como algo serio... Y eso es lo que nosotros queremos cambiar... Eh... Este año... Y ahora el 27 de enero... Tenemos nuestro inicio de temporada... Y yo espero poder partir con el pie derecho... Que de verdad... Todos los luchadores nos enfoquemos... Toda la gente de CLL se enfoque... A volver a hacer la agrupación... Y la promoción que fuimos el año 2015... 2014... Donde de verdad estábamos en... En la cima... Estábamos en la cima de... De acá de la lucha libre chilena... Yo creo que podemos volver a... Hacer eso... Pero depende mucho del... Del enfoque... De cambiar el chip... Eh... De que esto ya no es juego... Ya no es cosa de entrenar una vez a la semana... Sino que... De tomarse esto en serio... Invertir en entrenamiento... En alimentación... En ropa... ¿Cachai? Para darle a la gente... Al público fiel de CLL... El show que merece... Bueno... Eh... Hace un tiempo decíamos... Del que estás desde el 2009 en CLL... 2009 empecé a entrenar... Y ya hace... Se está marcando ya desde el año pasado... Año 2018... Que está empezando a salir... A más agrupaciones... A Ingen... A Explosión... A Cinco Luchas Clantino... Ya próximamente va a tener una lucha en... Acción Sin Límite... En Concepción... ¿Qué te sabe? Contra Royce... Reus... Reus... Bueno... Pregunta... ¿Cómo se empezó a dar esto de las salidas? De dejar de tu casa de CLL... Y ya empezar a explorar más agrupaciones... Dentro de Santiago... Sí... Eh... Sí... Interesante esa pregunta... Eh... Sí... Yo creo que estuve... No estancado... Sino que... Eh... Encasillado... Puede ser en... En CLL... Porque... Me preocupaba tanto por... Por la agrupación... Que yo pensaba que... Estando solamente ahí... Podía... Ayudar a la... A la promoción... A crecer... Pero también me di cuenta de que... Tengo que empezar a crecer yo también... Como... Como luchador... Me acuerdo del... Y todo partió... Eh... Cuando supe de la avenida de... De la WWE... Y que iban a venir a mirar el luchador... Entonces yo dije... Pucha... Si sigo solamente luchando en CLL... Eh... Va a ser difícil que... Se fijen en mí... O que me llamen... O que vean una lucha... ¿Cachai? Y justo esto coincidió con el nacimiento de... 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 En... En... En Maipú... Me llamaron de... En Gen Lucha Libre... Eh... De en Gen... La primera agrupación que me recibió... Yo siento que estar muy agradecido a la gente de... De... De NAC... NAC Lucha Libre... Fue la... 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 La primera... Primera promoción que... Eh... Me recibió para ir a luchar a otro lado... Y... De ahí de en Gen también me llevaron a... A... A clandestino... A clandestino el... 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 El 2017... En septiembre... Ahí debuté en clandestino... Y desde ahí que no me han dejado de... De... De llamar... Eh... Entonces yo creo que clandestino en la vitrina... Eh... En la cual todo... Yo sé que todos los luchadores quieren... Eh... Estar ahí aunque lo nieguen... Todos quieren luchar en clandestino... Entonces el mantenerse ahí... El ganarme un espacio ahí... Ha sido fundamental en la carrera de... 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 De Keito... Del año... Tanto el 2018... Como... En finales del 2017... Ahí también tuve la oportunidad de luchar en el... De la visita que tuvo William Regal... El show que hizo Legión con Explosión... Y eso también me ayudó bastante... Y ahí fue cuando yo me empecé a enfocar... En decir... Pucha... Tengo que... Eh... Parecer luchador... Por lo tanto voy a empezar a invertir... En mi vestimenta... Voy a empezar a invertir en mi alimentación... Y en mi entrenamiento... Pero ha sido bueno... Ha sido bueno... Ver otras realidades... Ver otro... Eh... Camarines... No sé... De Revolución... De Explosión... Eh... De Fénix... Eh... De Fénix... Eh... Bueno... Ahora este sábado debutó en Acción Sin Límite... En Concepción... Entonces... Eh... Ha sido bonito... A una agrupación que nunca pensé ir a luchar... Como Extreme... Por la mala onda que había entre CLL y Extreme... Llegar ahí fue algo notable... Notable que... Ya se nota que... Se están dejando de lado luego... Para enfocarse en... Mejorar... Este mundillo... Y este deporte espectáculo... Está presente que tenemos todos... Claro... Claro... Eh... Nunca... Se hubiese... Eh... Realizado... Alguien de... De Extreme... Acelelo... De CLLX... Y... Por eso fue... Muy bueno participar allá... Y... Espero poder seguir participando... Yo no... Es decir... Aonde sea... Sí... Donde uno pueda luchar... Y... Aprender... Conocer a otro público... Es... Bueno... Dijimos... NAC... Dijimos... Extreme... Dijimos... Explosión... Acción Sin Límite... Uy... Era todo esto... Explosión también era... Había choque en su tiempo... Y... Ahora había... Estacito... MX... Eh... ¿Quién más fue a luchar... No sé qué... No me acuerdo... Pero... Yo también... Entonces... Ya la gente está dejando... O sea... Los promotores están dejando un poquito de lado su... Su ego para... Y los luchadores también dejando su ego ya para... Enfocarse en luchar... Bueno... Sí... Explosión dijimos... Sí... Explosión... Ingen... Bueno... Tú has estado en todas sus agrupaciones... Ajá... ¿Dónde más te gustaría estar? ¿En qué otras agrupaciones te gustaría estar? ¿Te gustaría estar en otras? Mira... Yo creo que la experiencia sería bueno... Me gustaría también estar en... En CNL... En CNL... De hecho... Sí... Ahí... De esa promoción... Eh... Me llamaron para el... El debut que tuvieron en el año 2015... En 2015 ellos iban a debutar... En la cúpula... No me acuerdo dónde fue... Sí... Fue en marzo del 2015... Sí... Fue en la cúpula... Ya... Se contactaron conmigo... Querían contar... Eh... Con... Con mi servicio... Pero... Eh... Tuve un show con... Con CLL... Así que yo siempre le voy a dar... La prioridad a mi agrupación... Madre... Por así decirlo... Por eso no pude participar... Y claro... Vieron trencilla entre... Gente de CNL... Con CLL... Por eso ha sido... Ha costado mucho el... Llegar ahí a... A CNL... Pero hay conversaciones... Conversaciones ahora falta que solamente... Eh... Se lleve a cabo... Me gustaría también ir al norte... En pacto... Eh... También estamos en conversaciones... Quizás lo más probablemente se pueda... Llegar... Y me gustaría ir al sur también... Al sur... A Magallanes... Lucha Libre... Puerto Montt... Lucha Libre... Eh... Poder... Impactar... Todas las agrupaciones que... Que sea posible... Y... Demostrarles a los demás luchadores de esa promoción... Que el cardio es lo más importante en... En la lucha... Excelente... Hace un rato estábamos hablando de clandestino... Tú ya eres el número fijo desde el año 2017... Si no me equivoco... Sí... Debuté en 2017 en clandestino... Bueno... El público clandestino es muy especial... Muy especial... Es un... Podríamos decirlo como... Eh... Muy diferente al tipo de público... Ajá... Es más cuando... Es un público muy parecido a la empresa... De Estados Unidos... PYWG... Eh... Como es el ambiente que uno... Se siente muy... Muy de cerca en la lucha... Sí... Es más... Cuando tú levantas tus brazos... Es que... Claro... La... La gente están... Yo creo que igual es falta de... De respeto... Sí... Es una cosa automática... Incluso uno dice... ¡Mr. Kytón! ¡Chúpalo! Júntese... Una ordinariedad automática... Que no sé por qué... Si la gente lo dice porque está borracha... Porque está... Eh... Curado... Tiene envidia... No sé en realidad por qué empezaron a decir eso... Ni siquiera me acuerdo cuando empezaron... Con eso y siguieron... 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 Pero uno piensa... Ya listo... Si quieren expresarse... Exprésense... Pagan su entrada para expresarse... Exprésense... Si Kytón les da la oportunidad de que se expresen... Si Kytón les da la oportunidad de que piensen... Eh... No sé en decir algo... Díganlo... Yo creo que toda esa gente... En su mente... Pervertida... Quiere que yo haga eso... Y... Nunca lo voy a hacer... No, pero Klandestino... Eh... Una promoción... Muy profesional... Eso puedo decir... Muy... Marcando la pauta ya en la escena... Claro... Claro... Muy profesional... La cual se ha dedicado a... A dignificar... Igual el... Tema de... 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 De lucha... Más que el recinto... Porque a la bóveda uno le tiene un cariño muy especial... Por el lugar como es... Eh... Pero es la calidad de... De... De lucha... Que hay ahí... Se juntaron los mejores luchadores de cada promoción... Y se formó algo que... Antes era impensado... Y el... Luchar todos... Todos los viernes... Eh... Ayuda... Ayuda bastante... Así que uno tiene una... Eh... Una continuidad... Sí... Y hay que mantenerse ahí... Hay que mantenerse... Porque... Insisto... Todos quieren... Quieren ir a luchar a Klandestino... Y cuando... Yo he visto... Luchadores tienen una oportunidad... Van... Pero... No les da... El cuero... O se enojan... O... No tienen el pecho frío para soportar la crítica... Y... No hay más... O... No lo llaman más... Entonces hay que ganarse el... El espacio... Y es difícil... Es competitivo... Ahora recién... Yo creo que después de años... La lucha libre se está volviendo competitiva... Antes era... Espectáculo... Ahora hay competencia... Y eso... Es bueno... Se nota el cambio ya... Sí... Muy bueno... Cambio... Yo amo la competencia... Entonces... Pasé mucho tiempo de mi carrera de luchística... Sin competir... Eh... Confiando en que iba a luchar una vez al mes... Pero ahora no... Pues ahora uno tiene que competir... Eh... Yo ya... Ya no quiero luchar una vez al mes... Y para eso tengo que competir con... Los otros luchadores... Y hay que... Esforzarse... Y ahí voy de nuevo... El físico... La alimentación y el entrenamiento es fundamental en... En esto... Y el cardio... El cardio infinito... Sí... Nunca fallo... Bueno... Para ya ir cerrando esta conversación... Esta entrevista... ¿Cuáles son tus proyecciones para este 2019? Las proyecciones para este 2019 son... Puedes luchar... Sí... Sí... Se puede más... Se puede... Sí... Sí... Se puede más... Se puede... Eh... Ay... Eh... Señor director ahí... Eh... Proyección 2019... Eh... Ser el número uno en CLL... En mi casa... Eh... Seguir estableciéndome más en... Que el destino... Poder... Eh... Bueno... Ya me he enfrentado a... A todos los rivales ahí... Eh... Pero establecerme aún más... En el cartel... Eh... También quiero ir ahí... Bueno... Como lo dije... Ir a luchar a... En todas las regiones... Ya sea... Me gustaría... Ya estamos en conversaciones con Impacto Iquique... Queremos ir también... Quiero ir también a Puerto Monta... A Magallanes... Y... ¿Por qué no? Poder internacionalizarme... Eh... Poder luchar al extranjero... Y... En la mira... Tengo también el campeonato... Nacional... De... Enjen... Eh... Voy a tener una pelea con Cito... Así que... Espero tener ese campeonato... Eh... Poder recuperar también el campeonato absoluto... De... De CLL... Que me lo... Desde que me lo quitó Lenko... No se lo han podido quitar... Y no hemos tenido todavía un mano a mano... Para poder quitárselo... Dentro de las proyecciones... ¿También hay otro campeonato que sea fuera de CLL y en gen? Es que no sé qué otros campeonatos hay en... El extreme... El absoluto... No sé... No... Por ahora no me llama mucho la... La atención... Pero son... Eso... Ah... Y poder ganar algún torneo... En... Clandestino... Yo creo que eso me... Me... Me falta... Ahora se viene el rey clandestino... El cual el ganador anterior fue... Fue... Fue límite... Sí... Fue límite... Que... No debería estar hablando de límite... Eh... Pero él es el actual rey clandestino... Eh... Participar en un deathmatch... No sé... No sé partícipe... De... De esa... De ese estilo de... De lucha... Pero sí me gustaría ganar un... Un torneo en clandestino allí... Tal torneo High Flyer... Tal torneo Pesolillano... Eh... Tal torneo en pareja quizá... En la cual participamos con Taylor... Pero... No podíamos pasar a la final... Así que yo... Yo creo que... Aprovechando de que nombraste a Taylor... Cuéntame esta experiencia... Cuando lucharon en pareja... Contra... Si no me acuerdo... Eh... Contra Garnicero y... Garnicero y... Sí... Bueno... Hemos tenido ya varios tags... Varias peleas en... En pareja con Taylor... Con Taylor... No somos amigos... En la semana no hablamos... Nunca entrenamos juntos... Eh... Pero sí creo que tenemos algo en común... Que es... Que ambos estamos enfocados en... Lo que es ser un luchador... Entonces... Eso es lo que comparto con él... Él está enfocado en entrenar... Él está enfocado en tener una buena alimentación... Que hay donde está enfocado en entrenar... Que hay donde está enfocado en tener una buena alimentación... Por lo tanto... Eh... Sí... Hemos logrado formar un... Un gran equipo... Porque... Cabe mencionar de que... Taylor Wolf... No es muy querido por la fanaticada nacional... Sí... Pero es que uno... Uno no busca... Ser querido... O no ser querido por la fanaticada... Si la... Los fanáticos van... A disfrutar del espectáculo... Y ellos pagan su entrada... Y ellos ven a quien abuchean... Y a quien... Aplauden... A mí eso de verdad... Me da lo mismo... Lo que uno tiene que hacer... Es dar lo mejor en el ring... Y si a la gente le gusta bien... Y si no le gusta... Bien también... Sí... Hay luchadores que están así... Por favor aplaudanme... Oh miren... Redes sociales... Por favor síganme... Por favor... Tómense fotos conmigo... Después... Yo he visto luchadores que... Terminan de luchar... Súper cansados... Y... Salen al tiro a tomarse fotos con los fanáticos... Entonces... Tanto te preocupa la opinión de los fanáticos... En vez de enfocarte... Lo que... De verdad quieres hacer en el ring... Entonces eso igual es... Yo creo que eso está mal enfocado... Yo nunca salgo a tomarme fotos con los fanáticos... Primero porque no voy a salir a tomarme fotos... Con la gente que pasa todo el show... Gritándome improperio... Y... Segundo porque no es mi objetivo... Tener fans... Y... Mi objetivo es luchar... Mi objetivo es... Esforzarme en el ring... Y ser el número uno... Entonces yo creo que Taylor comparte... Eh... Esta mentalidad... Conmigo... Entonces... Ya hemos tenido 3 o 4 luchas en tag... Y justo en este... Torneo de pareja... Eh... Tuvimos una derrota... Eh... Pero sí creo que vamos a... Tener una revancha... No sé si con el mismo tag... Con el tag que ganó que a narco con... Con Billy... Pero sí... Eh... Tenemos el mismo enfoque con Taylor... Pero repito... No somos amigos... No entrenamos... No conversamos nunca... Pero sí cuando... Nos toca luchar en tag... No... No enfocamos... Hace un rato... Nombraste a Cito King... Sí... También nombraste a Lenko... ¿A quién más te costaría enfrentar en este 2019? Mira... Eh... Tanto Cito como Lenko te pueden entregar... Eh... Buenas luchas... Cada uno tiene un estilo distinto... Por ejemplo Lenko es más grande... Pero él es más lento... ¿Vecha? Entonces... Eh... Yo creo que es más fácil... Eh... Buscar cómo enfrentarme a Lenko... Porque... Ya sé que su lentitud va a ser... Una piedra de tropiezo... Para enfrentarse contra Keaton... Y a Cito King... Lo conozco desde años... 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 Partí luchando con él... Mi primer campeonato... Se lo quité a él... Eh... Nunca me ha derrotado en una single... Por lo tanto... Eh... Quiero seguir manteniendo esa racha... ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? La lista de lesionados también... ¿Es un tema dentro del año pasado? Sí... Sí, ha sido un tema... No, este año todavía no... El año pasado sí fue... Fue un tema... Eso... ¿Puedo hablar respecto a eso? Sí... Sí, el tema de la lesionada... Se me criticó bastante... Me llegaron... Muchos mensajes... Eh... Diciéndome... Oye, ¿cómo se te ocurre lesionar a este luchador? Oye, ¿cómo así es? Oye, ¿cómo tan mala leche? Oye, ¿cómo no cuidas a tu oponente? Eh... Yo no respondí ninguno de esos mensajes... Eh... Solamente a mí una vez me enseñaron... Cuando luché con Super Crazy... Que... La lucha libre no es un baile... La lucha libre es una pelea... Es una lucha... Es un combate... Entonces... No tengo... Sin un combate... No tengo por qué cuidar a mi oponente... ¿Cachai? El oponente se cuida en base a qué? A su entrenamiento... Si el luchador... Al que estoy enfrentando... Se lesiona... Es porque no está... Eh... A un nivel... O no está preparado para subirse a un ring... Me ha tocado luchar contra... El primero fue el límite... Y se lesionó cuando luchó conmigo... El segundo que se lesionó fue... Fue Cody... Se notaba que no estaba preparado porque... Eh... Él me hizo un movimiento y se... Tuvo su lesión en el hombro... Por no estar preparado... O por no cuidarse... A Narco Montaña... Le apliqué un movimiento que le hago a todos los luchadores... Y sufrió esa lesión... Luego se sumó al Cole... Que tuvo su lesión en el codo... Eh... XL también se lesionó... Él aplicándome un movimiento a mí... Entonces... Eh... ¿Qué pasó en ese tobillo cuando... Él me estaba aplicando a mí en el movimiento? Wanchulo tuvo su última lucha... Eh... Antes del traío... Eh... Contra mí... Y... Por esa lucha no pude ir a participar... En el traío... O sea, mira... Keaton sacó del traío a Wanchulo... Keaton sacó del torneo a Deathmack... A... A límite... Entonces... Eh... A mí me va a entender que... De verdad... Keaton está a un nivel... Ya superior... Superior al Redstone... Que está... Eh... Causando trago en... Luchadores ya... Ya consagrados... Tengo mucho respeto por todos los luchadores que... Que nombré, pero... Eh... Yo creo que falta... No sé si entrenamiento... Quizá... Estaban viendo a Keaton como un enlabón débil... Como alguien al cual es fácil ganar... Sí... Bien... Muchas de esas luchas las perdí... Pero... El que... Terminó bien... Bien parado... Y terminó en el camarín de pie... Y... Sigue yendo al hospital... Bueno... Ahora... Como tú ves... Tienes un número de cámaras... Más o menos aceptable... Te damos la opción... Para que puedas decir... Lo que quieras... A nuestras cámaras... De... El programa que vale... Ya... Bueno... Decir... Que... No esperen... Fotos... No esperen... Mensajitos... Buena onda... No esperen que voy a salir... Después de una lucha... Ay... Tómense una fotito conmigo... No... Si eso... Ese no es mi objetivo en... En la lucha libre... Eh... Sigan gritando lo que quieran... Sigan pensando lo que quieran... Porque... Le prometo que... Kayton va a llegar... A lo más alto... Este año 2019... Este año 2019... Es el año de... Mr. Kayton... Es el año que se va a consagrar aún más... Y es el año que... Va a sorprender aún más... A los luchadores... Porque los fanáticos... Dan lo mismo... Va a sorprender aún más... A los... Eh... Luchadores... En cada agrupación en la que se presente... Enfocados netamente en mi entrenamiento... Tanto mental como físico... Enfocados en mi alimentación... Enfocados en parecer luchador... Y así voy a lograr... Mi objetivo... Así que eso... Y a los demás luchadores que... Que entrenen... Que entrenen... Que se enfoquen... A las agrupaciones... Saben dónde encontrarme... Y por si quieren... Contar con... Con mi servicio... Con el espectáculo que... Y por la lucha que... Que pueda... Así que eso... Y basta de... Aprovecha de anunciar su próxima fecha... Aprovecha el... Próxima fecha... Ya... No quería decir... Basta de... Gritar... Improperio... Preocúpense mejor de entrenar... Salió... Que... Siete de cada diez personas... No hace actividad física... Entonces... Dedíquense a entrenar... En vez de a gritar... Tuntear... Bueno... ¿Y próximas fechas? Ah... La fecha es claro... Sí... Mis próximas fechas son... El 19 de enero... Voy a estar en Engen... Contra Cito King... Por el campeonato nacional... De Engen Lucha Libre... Este sábado en... ASL... Contra... Reus... Reus... No sé cómo se... En verdad... Varios dicen... Ay no sé cómo se dicen... Pero de verdad no... De verdad que no sé cómo se dicen... Contra Reus... Un debutante... De Acción Sin Límite... Eso... El 26, el 19... Eh... No... Y ahí se van a sorprender... Con más fechas que... Que se vienen... Pero eso es por ahora... Y el 27... En mi casa... CLL... Y espero también... En... Ahora el 18... En Clandestino... Se viene fuerte ya... Los shows todos los viernes... Así que... Eso... Así que le damos... Primero te damos las gracias a ti... Por... A... Poder asultar este... Gracias... Sí... No, gracias... Y también le damos las gracias a usted... A nuestros seguidores de la... Del programa que vale... En estas entrevistas que vale... Pronto... Más... Más sorpresas... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!